Es una parte de la película que habla de cosas que la gente no sabe ni tenía idea de Mario Moreno. Yo espero llevarme también un poco de una lección por ahí, aparte de entretenerme. ¿Elección personal o para que entiendas que es Mario Moreno? O sea, sí, en parte sí, porque cuando eres actor y ves la película biográfica de un personaje icónico como lo fue Cantín Clásico, esperas tener como que a lo mejor decir, ay, yo me distinto con eso porque yo pasé por lo mismo. O no sé, cosas que solo a los actores nos pasan, creo. En las redes sociales hay algo muy sonador, que el artista hace algo, que es el español, cuando Mario Moreno era 100% comunicado. Entonces, ¿qué terminas acerca de eso? Yo no puedo estar en contra porque sí creo que un actor, un intérprete en el mundo entero es eso, un intérprete. Y si lo logra hacer, y si convence con su interpretación, yo le aplaudo. Y no me importa si a Mario Moreno lo interpreta un japonés o un español o un africano, si mientras haga su construcción y yo le creo, mejor. Digo, lo hemos visto en industrias grandes como en Hollywood. O sea, ¿cuánta gente que no es inglesa, interpreta inglés, pero eso me refiero a personajes biográficos, o las biografías de estos personajes? Yo creo en eso, yo también no puedo estar en contra porque si un día yo estoy en España y me dicen, te pareces a alguien, construyamos a ese personaje y hazlo, y es un personaje icónico de España, pues lo hago, ¿me entiendes? Creo que tenemos como actores que tener un oído musical y no ser tan cuadrados.